La imagen del día, la de Kobe Bryant sobre la fachada Del que fue su gran escaparato Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo Gente, seguidora de mi humilde canal Muchísimas gracias por estar acá una vez más El video de hoy, no tenía pensado comenzar una nueva serie De, justamente quería empezar algo con deportistas Pero nunca pensé que iba a comenzar esto con, lamentablemente El fallecimiento de uno de los deportistas favoritos míos Al menos, Kobe Bryant Que es lo que vamos a ver a continuación En el video que armé para ustedes hoy Si te gusta esta temática que trate de deportistas Hácemelo saber en la caja de comentarios Y veremos con quién seguimos Y nada, mis plebeyos hermosos y hermosas Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos Ya sabes todo lo que tenés que hacer Compartir, suscribirte, etc Y nada más, pegarte una vuelta Que seguramente vas a encontrar algo que te va a interesar Así que, sin más que decir ¡Así comenzamos! Kobe B. Bryant Nacido en Philadelphia, Pennsylvania El 23 de agosto de 1978 Disputó 20 temporadas en la NBA Todas ellas en los Angeles Lakers Desde 1996 hasta 2016 20 años en las canchas Hablar de Kobe y sus logros deportivos No es tarea fácil Apodado Mamba Era el hijo de un exjugador de la NBA Llamado Joe Bryan Otro genio de la NBA Pero no con tantos logros como el hijo En sus frutos deportivos Jugó 20 temporadas en los Lakers Como bien ya dije Fue elegido 7 veces Para el llamado Partido de las Estrellas Dos veces ganó el premio a MVP En finales Dos medallas de oro olímpicas Cinco campeonatos de la NBA Que es él igual a cinco anillos Imaginate Michael Jordan tenía siete Y hablando de Michael Jordan Siempre se lo comparó a él Le decían el segundo Jordan Porque era el único que se acercó Lo suficiente Y tenía estilos muy similares Tal y como ves en el corto Hecho por un fan Es en la actualidad El cuarto máximo anotador De la historia de la NBA Solo superado por Lebron James Karen Abdul-Jabbar Y Karl Malone Bryan es junto a este último El jugador que más veces Ha sido elegido Como el mejor quinteto De la temporada Con 11 selecciones Asimismo El segundo Con más convocatorias 18 El All-Star Game De la NBA Solo por detrás Espero haberlo pronunciado bien La contra de Kobe Según críticos Dicen que tiene Un porcentaje muy bajo En lo que es Tiros de campo Tanto en dos Como en tres puntos A lo largo de su carrera Promedio un 44% En tiros de dos Y un 32% En triples Que incluso bajan En playoff Kobe Bryant Ha sido el jugador Con más tiros fallados En toda la historia De la NBA 481 tiros De campo Errados En temporada regular Anotó 719 En un total De 200 Y 485 Anotó 14 En un total De 500 En playoff Para un total De 966 Tiros De campo Fallados El 18 De diciembre Del 2017 Sus camisetas De los dorsales 8 Y 24 Fueron retiradas De los Lakers Siendo la primera vez En la historia De la liga Que a un jugador Le retiran Dos números En el mismo equipo Ese mismo día Se presentó Un corto Titulado Their Basketball 18 Dirigido por Glenn Kianen En el que se narra Con imágenes La carta De los jugadores Que escribieron Para rendirle tributo Cuando anunció Su retirada Corto Que ganó un Oscar A la categoría De mejor corto De animación El link Te lo dejo En la descripción En cuanto a su relación Con deportistas argentinos Compartió Un video publicitario Con nada más Y nada menos Que con Messi Quien se refirió A él En sus redes sociales Con un sentido pésame Y su relación Siempre fue muy cercana Y bien llevada Kobe Siempre manifestó Ser fanático Del fútbol Y seguidor Del Barcelona Y los logros Y los logros de la pulga Tristeza También porque te retiraba Y que consideraba Era una leyenda viva ¿Qué le dices a Messi? Dice que Qué lástima Que sea una leyenda viva No, muchas gracias A Leo 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 Lo encontró a Leo Cuando tenía 18 años 17 años Es muy noble Me siento Mucho orgullo No, no es como que Si me manden Más mensajes Así Le digo Gracias En cuanto a la misma rama El básquet Era muy amigo De Manu Girovili A quien siempre Respetó como rival Y persona Una vez dijo Que Manu Era un oponente Muy difícil de ganar Como así también Le gustaba ver Los partidos De la selección Argentina Lamentablemente Ayer Y como todos Ya sabemos El 26 de enero Del 2020 Kobe Bryant Falleció A los 41 años De edad En un accidente De helicóptero En la localidad De Calabazas California Junto con 8 personas más Entre las cuales Se encontraba su hija Gianna María De 13 años de edad A la cual Enseñaba Y guiaba En la misma rama Del deporte El básquetbol Y la cual Usaba la camiseta Con la numeración 2 Kobe alguna vez Dijo Si tuviera el poder De volver el tiempo atrás Jamás lo usaría Piénsalo Cada momento Por el que pasaste No significa nada Porque siempre Podrías volver Y repetirlo Una y otra vez Perderías su esencia Perderías su belleza Las cosas Tienen un final Kobe Bryant Y bien gente Muchísimas gracias Por estar acá Una vez más Por llegar hasta esta instancia Del video Si es la primera vez Que estás viendo Uno de mis videos Pégate una vuelta Que seguramente Algo te va a interesar Como así también En el otro canal Que se llama Territorio Rock Como también visitar Territorio Rock Si te gustó Si te gustó el video Ya sabes Otra vez lo repito Así que nada gente Muchas gracias por estar Mi nombre es Gustavo Alegre Estás en el canal Del Justy Y nos veremos En la siguiente Bye